Las familias de la Comuna y del Javillo Nº 2 están muy contentos porque los niños que reciben clases de multigrado tendrán mejores condiciones para seguir aprendiendo el pan del saber. Gracias a Dios pues vamos a tener una escuela donde podemos atender al preescolar y educación primaria, verdad que tenemos 41 estudiantes en total y atendemos de primero a sexto grado. Frente a la antigua Escuela Normán Arróliga se firmó la bitácora del proyecto. Una población que está muy contenta, muy alegre hoy con nuestras autoridades municipales, nuestra alcaldesa Carla Llavosca Espinoza Peña y en conjunto con el Vistro de Educación y la comunidad estamos entregando el sitio, ya un terreno donado por la misma comunidad donde va a construirse la Escuela Nueva de la Comunidad. El cuerpo docente detalla que esto también vendrá a mejorar las esperanzas de los sueños profesionales de los lugareños. Todo el mundo contento, se observa la algaradía, todo el mundo alegre porque este proyecto ya está en la comunidad, ya está en manos del ingeniero y por gracia de Dios y la gestión de nuestro gobierno municipal contamos con él ya aquí en la comunidad. En términos de dos meses antes que finalice el año escolar, estos estudiantes van a estar en su escuela moderna y nueva. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.